Si iba a buscarlo, lo tenía re fijado Vamos a ver que toca Tengo una escuela intermedia Venga pues, tirale, vamos a probar la escuela intermedia Otra escuela, no, otra dos ¿Sí o no? Sí, sí, es rápido, tío, es cuestión de correr y ya está Ay, voy a mutear esto Eh, ha entrado, no me lo creo Bueno, vamos a colocar Venga, nene A ver, objetivos Un miembro de ese equipo debe ser testigo de un evento paranormal Ese no nos va a costar Limpia el aura usando las varillas de incienso Y evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo El cuarto está jodido Bueno, agarro el termómetro y... A veces mirando las cámaras... ¿Se llama Betty? Sí, Betty Robinson Esa es la hija del granjero, ¿no? Ah, no se ve nada ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser Puede ser Hacer una foto A ver si... Hacer una foto A ver si hay una cuenta con mi interacción No tengo cámara Yo llevo la de litio Yo no escucho nada, ¿eh? Yo no escucho nada, ¿eh? Yo tampoco Me voy de aquí Estos están por arriba ahí pasando como Pepe por su casa, pero... Ir encendiendo cosas Sí, sí, vamos Vamos encendiendo, pero al final la hostia de la que va a pegar el... Cuatro luces Ya, ya, ya ¿Dónde estáis, tío? No tengo ni idea de dónde estáis Y como no tengo ni idea de dónde estáis Ahora mismo estamos arriba, al lado derecho Voy a ver orden en la cancha Nada Esta es la GoPro Nada Nada Y claro, con la luz encendía Apagar la luz del... De la cancha Acaba de cerrar una puerta ¿Dónde? ¿Dónde ha cerrado la puerta? No puede ser No ha habido actividad en mi F Mirad las puertas Porque alguna tiene que estar abierta o cerrada Ni las toques Bueno, me voy a coger ¿Dónde está la luz de la cancha, Básker? No hay A ver si apareciera un orbe aquí Dice este que ha escuchado La pelota a botar Sí, está al lado tuya Está al lado tuya Está al lado tuya Está al lado tuya Lo tienes en un metro ¿Qué cosa? Coger una cámara de fotos Para hacerle fotos Yo voy yo Se supone... Coño, ¿que está? ¿Dónde la partida anterior? Sí, sí, sí Hostia Igual fue el pasillo Es en el pasillo Sí, sí Me ha dado en el pasillo Dentro, ¿no? A mí no me ha dado nada Me marco Chavales Es la entrada ¿Qué va? Joder que no No jodas Es la entrada Hostia Menos tres Menos once La virgen Bueno Bueno Para nada Sí Temperatura Bajo cero Madre mía El peor sitio Para que te toque Mierda A ver Bueno Por lo menos Para dejar las cosas fácil Prueba Guayas dastilares No Orbe no Escritura fantasma Temperatura bajo cero Espectro Ente Vale Yo ya lo he puesto En el Bueno No, se comunicará Ah, sí, 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 sí Spearbox también Sí, sí, ya hemos hablado Perfecto Perfecto O sea, que puede ser un espectro, una pesadilla o un demonio Aquí se ha quedado alguien colgado Sí, a ver Betty, Betty, lalalala Madre mía, que seriedad Demonio Voy a seguir colocando cosas A ver Mira, a ver si está encendida Esa, esa, la que está ahí al fondo Al lado de la puerta principal Es una putada ¿Dónde está? Porque aquí Nos pillábamos Encendida Sí A ver Mira la temperatura De nuevo Vale No, si la temperatura está clara Sí Está en el centro Se ha aparecido durante un segundo En el centro de la sala Al lado del cubo Danos una señal El MS no me marca nada Igual no hay MF Sigue estar Gushas Alcinares Eh Sigue una fantasma Era ¿Qué más falta? Puff Vale, hay que llevar sal Crucifijo Sí, la sal Sí A ver si sabe lo del incienso Voy a darme una vuelta aquí A ver ¿Qué dice? Que se ha aparecido ahí En el Sí Sí Lo del incienso Lo del incienso se ha quitado Se ha quitado Lo has hecho ya Es amarillo No sé qué significa Joder Pues parece un orbe Tío Sí Pero los orbes van de arriba a abajo Y son pequeños Estos son Eso es bajo El MS yo creo que está bugueado ¿Tú crees? Sí, por dentro ¿La habéis llevado al libro? ¿Habéis puesto el libro? Sí, sí El libro lo tengo acá Voy a poner Es que ya no sé Que ya no tenemos nada Que darle Más que cabrearlo Mira a ver la huella dastilares En los interruptores El corazón El corazón Apareció recién El MS El MS Nivel 5 Lo he visto Lo he visto Lo he visto Claro que lo he visto Está atacando Me mata No me sigas a mí No me sigas a mí Hija de puta No me sigas a mí Me mata Me pilla Me mata Me pilla Me pilla Me mata Lo, 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 lo Pues no, pues no me pilla Uff Empezamos Está atrevida, Betty Nadie le ha hecho una foto, ¿verdad? No, y por estas cosas De que voy haciendo un mongolo Solo morir Uff No, no, no No, no tengo cámara ahí Voy a cogerla Eh, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez ¡Vetty! ¡Vetty, Betty! ¡Loro, no, no, no! Madre mía ¡Corre, coño! No la veo Yo tampoco No la veo Detrás nuestra, detrás No, no, detrás nuestra no Ya se estamos quedando Marco Polo Pero por las radios, ¿no? Marco Polo Marco Ya está Madre mía No nos va a dejar salir del edificio Está china, ¿eh? Sí, demasiado Con el poder de Cristo Bueno, sí, encima, encima Tú, cabreala, cabreala Con el poder de Cristo Sí, murió alguien, ¿no? No No No, no, estamos todos vivos Voy a por la puta cámara, tío Eh, no El MF ni se ha movido, ¿eh? El MF llegó a cinco, creo, ¿eh? ¿Sí? Sí, puede ser, ¿eh? Está por aquí Está por aquí Está por aquí Yo creo que va a apagar la luz Ay, a ver si llego Ya tengo la cámara Tranquilo, estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo Pero yo tengo más miedo que tú, ¿sabes? No, si yo no es miedo Es que yo ya En cuanto me quede yo solo Siempre ataca Danos una señal Betty Boop Aparece ¿Cómo se llamaba? Eh, creo, creo que Betty y yo No, Betty El MF ahora mismo está apagado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Betty qué? Está aquí La verdad, ni idea, no me acuerdo Betty la fea Déjame el MF, déjame el MF No te lo lleves, no te lo lleves Aparece, aparece Hasta luego Hasta luego, hija de puta No me dejas jugar Hija de puta Mira por mí No, no, no Es detrás mía Es detrás mía Corre, corre Que es una tía Corre, corre Corre Ya sé que es una tía Que viene detrás mía Que viene detrás mía Me pilla, tío Me pilla Está justo detrás Está justo detrás Tú corre, sin parar Corre, corre La tía es justo detrás No Corre Corre Hostia, tú Madre mía La tía es justo detrás Corre Dios, que viene Que viene Hostia, chaval Si te das la vuelta Haces una foto La tía es detrás Lol, ya está Ya está Hostia, tío Tío Nadie ha traído El puto crucifijo ¿Salió? Está aquí foto de viejo Pero no Flipas La tenías encima Ya, tío Si le estaba viendo La sombra detrás mía Fua, a su madre, tío La piel de gallina ¿Sabes? Flipas ¿Quién ha pagado otra vez Ella, tío? Que nos deje en paz un rato Voy a mirar Si le he hecho Si la foto va a lío Si, tenemos fotos del fantasma Vale, MF Nivel Uno, dos, tres, cuatro Creo que es cuatro Si, cuatro Si no está en rojo Si no está en rojo No estoy Si, me tomo la foto Me tomo la foto de lejos Si, me tomo la foto de lejos Hace falta Huelas Ahí huella, ahí huella Ahí huella, ahí huella Ahí huella, ahí huella Ya está Pues entonces es un espectro ¿Qué ha pasado? Me acabo de marcar Que me ha marcado Que hija de puta Qué cabrona Pues ya tenemos todo, ¿no? No, falta lo del crucifijo O sea, pues O sea, yo acabo de pegar un brinco de la hostia No es coña, eh Es saltado de la suya Chón, chón Chón, tómate alguna pastilla, tío No, no, no O sea, para el crucifijo Tenemos que ser retona O sea Un miembro de su equipo Debe ser testigo De un evento paranormal Y acabamos de correr todos Delante de ella Si, no, lo del evento paranormal Es un espectro, ¿no? A ver, son Voy contigo Dime, vale Cogete el crucifijo Y vete cambiándolo de sitio Tíralo O ya sabes que esto Hay que lograr A ver, me han marcado O sea, que el foco Va por mí Pasa, pasa, valiente ¿Por qué cierra? Ay, está Espera, joder Oye, ¿les has hecho La foto La foto a las huellas dastilares? No, está ahí en el interruptor Le hago una foto Al interruptor y ya Voy, voy Solo quedó una foto en la cámara Creo Ya, te lo he hecho yo Tisomes, vete Ahí estás, te he visto Ahí a la derecha Te he visto Guarrilla Eres una guarrilla Te he visto ¿Dónde estás? ¿Tenéis preparado el crucifijo? El crucifijo no funciona Cuando está en modo ataque Mírala, mía, mía Ahora sí que viene a por mí Mírala, mírala Me pilla, me pilla Su puta madre ¿Tenéis más cámaras? Está en el pilar De derecho ¿Tenéis más cámaras de fotos? No No la he cogido, tío ¿Está aquí? Sí, aquí está Aquí está Su puta madre Hostia, hostia La tiene adelante Va hacia ti, va hacia ti Atrás tuya, atrás tuya Atrás tuya, atrás tuya Sal de ahí, chon Chon, sal de ahí Que lleva la cordura en el suelo, tío Madre mía, el cabrón este Sí, sí, pero la... Ya la habéis sacado, ¿eh? Negativo, negativo Esto... Hay que hacer... Viene a por mí, me tiene mi marcado, ¿eh? Igual solo la ves tú, ¿eh? Porque yo no la veo ¡No, es un muerto otra vez! Que yo no sé dónde está La escucho, pero ni idea Dice que ha tocado el interruptor Pero... No sé yo ¡Ah, apreté de piernas! ¡Ah! ¡Ah, me ha movido el libro! ¿Ha movido el libro? ¿Dónde está? ¿Dónde está la huella dactilar Que habéis dicho? Que no le hemos hecho foto Está ahí, está ahí en el... No, no, pero no la ha dado por válida Puede ser el interruptor ¿Llevas tú la cámara o...? Espérate que voy yo con la... Con la linterna Vale Yo me he quedado fuera por si acaso Cierra Que lo mueva, ¿no? Que lo... Que Kiri va, coño Ven a hacer una foto ¿Pero quién ha cerrado? Este, que no pare de cerrar ¡Corre! ¡Dios, que viene! ¡Hijo de puto! ¡Que venía por mí! ¡Que me tenía marcado! Hay que salir ya, tú El crucifijo, utiliza el crucifijo Ah, el crucifijo ya está El crucifijo ya está Vale, listo ¡Hija de puta! Venía por mí afuera, ¿sabes? ¿Qué hija de puta? Ha apagado todas las cámaras En la cabrona, en las de pie No, son las siguientes Esas, ahí la tienes ¿Qué hija de puta? Que venía por mí Es que... La cordura sí, así, ¿eh? Esto hay que despacharlo pronto Nos va a pillar a uno Lo que nos faltaba Es que se lo meta en el camión La hija puta No, pero yo creo que eso está buf Madre mía Madre mía Ahí estoy yendo Esperad que voy a ver si yo Me voy a perseguir Bueno, estoy... Uf Mira, mira Ha cerrado Ataca de nuevo, sí ¿A quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? ¿A mí no? ¿Está viendo eso yo? Qué suerte Va detrás tuya, Virgilio Va detrás tuya Ni idea Oye, ese cuadrado amarillo ¿Qué es? Ese cuadrado amarillo Es el sensor de sonido blanco Este de aquí Ah, vale, vale Que cubre esa zona Y cuando hay ruido La barra de aquí Sube Ah, vale ¿Ves que pone lobby? Sí, sí, sí Vale, ya está Deja de atacar Vente a la camioneta Que nos vamos Deja de jugar con el fantasma Y vámonos, por favor Si me dejas salir Será que estoy... Está cerrado la puta puerta En la cara, macho Qué cabrona ¿Quién es? La Betty Robinson Vean la cordura No me va a dejar salir, ¿verdad? Sí, sí Me instalan atrás, mi ansia Me van a tener que abandonar Me parece Sigue recto Sigue recto Sal por la que tienes delante Justo delante No tuerzas a la izquierda Sí, sí Vamos, tú puedes Igual, gracias por... Un placer Con lanzarlos, chido Sal vivo Ya, y salió Bueno Pues hemos terminado Uf La segunda de colegio No me gusta el colegio Me salió ahora y me mataba La hija de puta Casi te matan el último paseo Y la cámara está tirada Tira la cámara está en el suelo Y ahí viene nuestro compañero Vale Repasamos el diario Por última vez Espectro, ¿no? Espectro Uf A ver La verdad es que el objetivo De ver Un este paranormal Yo creo que Es que 140 Oye, pues no está mal Para lo que era Y bueno Vamos a ver Si hay quien más Sigue Me ha ido el MF Y termómetro Tengo una casa En profesional Uy, farmacia Granja en profesional Y asilo en profesional Casa Venga, una casita Va Raúl Así